Cuando se complica, cuando encuentras la manera Mi amigo el inventor tiene ideas para vos El inventor tiene buena intención Compacto su saber y su gran corazón Después de un año de trabajo, pude terminar mi gran invento El Juanchilanza Guirnaldas Navideño ¡Navidad! Hola profesor Juanchisten Hola Juli, estoy terminando mi Juanchilanza Guirnaldas Navideño Veo que se está preparando muy bien para esta Navidad, igual que yo Sí, estoy Juanchi feliz, últimos retoques y ya termino Profesor, ¿qué le parece si armamos el árbol de Navidad para el laboratorio Así que yo después lo armo en mi casa con mi familia, con su técnica ¡Qué Juanchi gran idea! Podemos armar un árbol de Navidad bien navideño El más navideño de todos los árboles de todas las Navidades Muy bien, estamos todos listos para seguir sus Juanchi indicaciones, profesor Sí, si mis cálculos Juanchi matemáticos y Juanchi científicos no me fallan Lo que necesitamos principalmente es un árbol de Navidad Juli, acompáñame Vamos ¡Wow! ¡Tarán! Profesor, este árbol es hermoso Sí, es muy bonito Y a ver, con este follaje y el color verde del árbol lo que necesitaremos es adornos de muchos colores Tengo adornos de todos los colores Tengo este ¿Este dónde lo puedo poner, profesor? A ver El amarillo Acá Acá Sí, muy bien Perfecto, también tengo una naranja Una naranja acá abajo Eso Y como tenemos a ver esferas de todos colores Mis cálculos navideños no pueden fallar Ahora deberíamos poner ¡Ya sé! Otros adornos ¡Campanitas! Yo tengo campanitas también Miren ¡Qué bueno! ¿Y dónde las puedo poner? A ver... Las campanitas las ubicamos intercaladas entre cada esfera para darle toque a Juan Chinavideño Está quedando muy lindo, pero aún le falta algo más A ver, a ver, a ver ¿Qué le falta a nuestro arbolito? Juli, para que nuestro juanchi arbolito quede juanchi navideño Lo que necesitamos ahora es una guirnalda de luces ¡Guirnalda de luces! ¡Sí, me encanta! Pero, profesor, como nuestros amigos ya hicieron el árbol y pusieron las esferas ¿Qué le parece si esa parte se la dejamos a los grandes? ¡Buenísimo, Juli! Entonces nosotros podemos utilizar mi gran invento ¿Cuál? El juanchi lanza guirnaldas navideño ¡Profesor, es genial! ¿Estás lista? ¡Sí! Muy bien A la una, a las dos y a las tres ¡Guau! ¡Guau! Mire, profesor, las luces Bueno, ya tenemos todo Tenemos el árbol, los adornos de colores, las campanitas, la guirnalda de luces ¡Ay! Pero aún falta un juanchi detalle ¿Cuál? El adorno para la parte más alta del árbol ¡Ay! Ustedes saben, amigos, cuál es el adorno para la parte más alta del árbol Mis juanchi cálculos dan como resultado ¡Una estrella! ¿Una estrella? Yo traje una estrella, mire Esta es la que usamos en mi casa Muy bien, Juli A ver... Ahora sí Mi juanchi árbol está listo ¡Ay! Es hermoso, profesor Es hermoso, pero igual Yo siento, siento, eh Que le falta algo Un último detalle Le falta una cosita A ver, a ver ¡Ya sé! ¡La música! ¡Eso! ¡Sí! Y tengo la juanchi melodía perfecta ¡Ay, profesor! ¡Eso, profesor, es hermoso! ¡Ay, está genial! Ahora sí, llegó la Navidad Mis cálculos juanchi matemáticos y juanchi científicos no podían fallar Ahora sí, tendremos una Navidad juanchi inolvidable ¡Feliz Navidad, profesor! ¡Feliz Navidad, Juli! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad!